Un abrazo, 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 un abrazo. Me cansé de rogar, que venga, me cansé de decirle que yo sin ella te pego, ya no me hizo escuchar, mis labios se abrieron, fue para decirle que ya no te quiero. Dios te indique mi vida, se perdí en abismo, profundo y negro, como mi suerte, y si hallar el olvido, cariño, 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 Dios que yo sabía, y aquel de guía me hicieron llorar. Me cansé de rogarme, por el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciar, en el último gris, de un bohemio, por la fe, los marianos callaron, de mi mano sin fuerza, cañó mi copa y sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi dispensa, y hoy estaba escrito, que aquella noche, vendría a su amor. ¡Bien! 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 Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo amanecer, el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. Vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Por el disco de la crucisera! ¡Lázaro! ¡Por el disco de la crucisera! ¡Orta al allowó! ¡Por el disco de la crucisera! ¡Vamos!! ¡El disco de la crucisera! ¡Un disco de la crucisera! ¡En el disco de la crucisera! ¡Ese túlicho me traigo! ¡El hitor favorroso de la isla está cerrado! ¡Ese un hocico de trajico! ¡Yo traigo! ¡Ese almarado la sal! ¡Lázalo! ¡Lázalo que se te va! ¡Echame tu la luz de la tierra! ¡Lázalo que se te fue! ¡Echame tu la luz de la tierra! ¡Lázalo que se te va! 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 No sepa que cante, venga. La noche soñé contigo, soñé y soñaba, que te tenía que mirar, que te apretaba en mi pecho y que tu boca me besaba. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba, que te disiparon mis penas, que dilataron mis penas y me desperté llorando. La noche, las estrellas y la luna son testigos de nuestra gran pasión. Y la luna, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. Y el corazón... La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. La noche, las estrellas y la noche me oyeron entregar de mi canción mi amor. Y piensa que tarde es mañana, yo ya estaré lejos, lejos de a mí. Y piensa que tarde es mañana, yo ya estaré lejos, lejos de a mí. Y piensa que tarde es mañana, yo ya estaré lejos de a mí. Y piensa que tarde es mañana, yo ya estaré lejos, lejos de a mí. Y piensa que tarde es mañana, yo ya estaré lejos, lejos de a mí. ¡Los corazones! ¡Los! ¡Los amores más bonitos! ¡Los corazones! 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 ¡Gracias! ¡Que soy la reina! ¡Meguito, lindo, querido! ¡Si muero lejos de ti! ¡Que digan que estoy... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que bonito! ¡Que me traigan aquí! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Que me traigan aquí! ¡Meguito, lindo, querido! ¡Si muero lejos de ti! ¡Meguito, lindo, querido! ¡Venga! ¡Si muero lejos de ti! ¡Que me traigan aquí! ¡Que me traigan aquí! ¡Que me traigan aquí! Y que me cubre esa tierra, es una de hombres caballeros, que no se le quitará a mí. Y que me cubre esa tierra, es una de hombres caballeros, que no se le quitará a mí. Y que me digan que estoy dormido, y que me traigo aquí. Y que me digan que soy dormido, y que me traigo aquí. Y que me digan que soy dormido, y que me traigo aquí. Soy puro mexicano, nacido en esa tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, que alguno la mancilla le palco el corazón. Y viva México, viva América, viva México, viva América. Mi sangre por ti, daré. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Mi miro en el espejo y veo en mi rostro, tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido, que despierto, tanto que me duele y que lo estés. A ver, venga. Como quisiera, que pudiera, que tus ojitos jamás se hubiera. De la voluntad y estar mirando, amor eterno. De la voluntad y estar conmigo, que le paga en silencio por tu adiós. ¡Gracias por ver el video! 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 Y luego el chasquín de un beso febril. A ver, todos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así